Isabel Preissler, Amaya Salamanca y Rosauro Baró, Victoria Federica y Ana Abregón son las protagonistas de las revistas de esta semana. La revista Lecturas lleva en su portada que Amaya Salamanca y Rosauro Baró hacen vidas separadas y publica unas fotos del empresario pasando la noche con una amiga en la casa familiar de Sevilla. Sin embargo, horas después la revista Hola ha podido hablar con su círculo más cercano y ha desmentido que haya una crisis de pareja y dice que fue un encuentro con amigos del matrimonio. Las revistas también se hacen eco del pacto de Shakira con la Fiscalía para evitar entrar en prisión. La cantante aseguró que ha llegado a un acuerdo porque se lo han pedido sus hijos. La periodista Pilar Eire escribe en su blog que la princesa Leonor no tiene relación con sus primas Victoria Federica y Cristina, aunque entre ellas mantienen una estrecha amistad. Diez minutos publica las fotos de Victoria Federica con un chico que podría ser su nuevo novio, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marchalar disfrutaron de una cena en un restaurante de una estrella Michelin y se mostraron muy cómplices. Después a él se le vio muy cariñoso y caballeroso con ella ayudándola con los zapatos o poniéndole el abrigo. También se hace eco de la supuesta crisis de matrimonio entre Sergio Ramos y Pilar Rubio que están cada día más separados. En la revista Hola podemos ver un posado y entrevista de Isabel Preissler que habla de su nuevo reto en televisión. Va a tener su propia docu-serie en Disney Plus. Además también comparte sus recuerdos más especiales. Ana Abregón es la protagonista de semana. La actriz y presentadora vivirá con su hija nieta Ana Sandra sus primeras navidades y está muy ilusionada ya que estas fechas no eran nada alegres ni felices para ella desde que murió su hijo Álex y sus padres. La revista también lleva una entrevista con Meli, la gran amariga de María Teresa Campos que carga duramente contra Bigote Arrocet del que dice que es un farsante y un impostor y le tacha de haber sido muy cruel con la desaparecida persona. También publica las fotos que confirman la relación de Fernando Alonso y Melisa Jiménez y asegura que Mérida de Dinamarca se plantea pedir el divorcio con el príncipe Federico después de las polémicas fotos con Genoveva Casamaba.